Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta Phalaenopsis que es una planta asiática donde es la planta más cultivada, más distribuida y más trabajada por todos los hibridadores de orquídeas en el mundo. Esta planta puede estar trabajada hace ya puede ser 100 años. Es una planta porque es una planta tan reconocida y tan conocida por todo el mundo porque es una planta que dura mucho, es una planta que en sus hogares bien cultivada y bien manejada puede estar florecida entre tres y seis meses. Es una planta que es de muy fácil cultivo siempre y cuando se tengan las condiciones ideales para su hábitat ideal. Realmente es una planta de tierra muy caliente, de una tierra, una planta que necesita una alta humedad relativa y es una planta que necesita por ende muy buena cantidad de agua y crece en los bosques asiáticos donde en las partes donde no le pega mucho el sol, por esa razón son plantas de muy buena cantidad de sombra. No les gusta mucho el sol porque el área foliar de estas hojas tan carnosas si tiene mucha luz son plantas que pierden su color verde oscuro y se vuelven más amarillosas o pueden haber unos golpes de sol en sus hojas. La Phalaenopsis es una planta que le gusta también mucho el fertilizante, es una planta que se puede fertilizar cada seis meses con abonos de liberación lenta donde se echa el fertilizante a todo alrededor de la materia y como le gusta mucho la humedad muchas veces el medio debe estar mezclado un 10% con el fertilizante con sphagnum o musgo sphagnum para que retenga la humedad. El medio de siembra es pinopátula y puede tener una granometría de un centímetro de diámetro y un 10% de sphagnum para la humedad. Esta planta normalmente ¿qué les pasa a todas las personas que tienen esta planta? La planta emite su vara, emite su inflorescencia y cuando se mueren las flores, esta vuelve si uno le deja la inflorescencia ella vuelve y rebrota por todo este tallo. Aquí vemos esta planta entre flores que aquí se acortó la inflorescencia, aquí había florecido, corté la inflorescencia cuando se murió y nacieron estas nuevas dos varas. Lo ideal es que cuando la flor termine, después de que yo hice eso, después de que yo hice esta poda, apenas se me acaben estas flores, corto esta inflorescencia a unos 5 o 10 centímetros de tamaño para que no se vaya a podrir el tallito, lo corto y le dejamos esa planta descansando para que ella vuelva a emitir su nueva floración y así sucesivamente la podemos manejar. El manejo de la falenopsis es un poquito complicado. A ver yo les explico un poco cómo funciona. Si la falenopsis la tenemos a temperaturas mínimas de noche y de día, mínimo a 20 grados centígrados, esta planta no nos emite floración sino que se dedica a crecer. Cuando nosotros queramos que esta planta florezca, hacemos de que la pasamos a otro sitio, a otro lugar del invernadero donde las temperaturas mínimas ya pueden bajar a 14 grados centígrados. Y cuando yo la tengo a esa temperatura de 14 grados centígrados durante 15, 20 días, eso la va a inducir a la falenopsis a volver a brotar. ¿Correcto? Entonces ahí, así podemos manejar muy bien la falenopsis. Si nosotros la tenemos en un momento donde siempre desciende la temperatura inferior a 20 grados, siempre va a estar emitiendo flores, siempre va a estar emitiendo flores y ¿qué le va a pasar a las hojas? Las hojas se van a agotar, se van a ir acabándose porque las hojas no alcanzan a crecer por la cantidad de emisiones de nuevos brotes de flores. Por eso es importante y se lo repito. Cuando esta vara termine de florecer, la corto a 5 centímetros y me la llevo para el invernadero de tierra caliente donde nunca puede bajar de 20 grados y la dejo descansando unos 6 meses. Cuando ya vea que sus hojas son grandes, son fuertes, son vigorosas, otra vez me llevo la planta a que a un invernadero de clima intermedio que pueda bajar hasta 14 grados mínimo. Entonces la dejo un mes ahí, cuando vea que ya emitió su botón floral, su inflorescencia, la puede volver a subir para que no vuelva a bajar a 14 grados sino que crezca en el invernadero que tenga 20 grados centígrados. Es un mito que tiene en los hogares las personas de que cuando se acabe la flor, ahí se bota la planta porque ya no vuelva a florecer o porque se muere. Por eso les estoy por eso les estoy diciendo que si hacemos esos esos movimientos de temperatura y teniendo muy en cuenta la temperatura de que les acabo de decir, podemos tener plantas todo el tiempo. Ese es el manejo. Ahora, remojar, yo la remojaría dos veces a la semana abundantemente y obviamente, como les dije, debe estar con un saran del 60% o una sombra del 60% y una adicional del 30% porque son plantas que no pueden recibir mucha luz porque si no todas estas hojas se nos amarillan y perdemos la calidad de la planta. ¿Qué más? Fertilizante, abono de liberación lenta, dos veces al año, cada seis meses y no más. Es una planta realmente de fácil manejo. Amigos, espero que les haya quedado claro. Estudie bien el vídeo para que les quede claro y así puedan ustedes manejar las Phalaenopsis en sus hogares y en sus invernaderos. ¡Gracias!